Mujer, no viajes en tu ubi. En avión que viaja. Eso se ve ridículo. No viajes en tu ubi. I don't know. Yo no estaba ahí. Porque... Uno trabaja mucho, muchas horas, y es para uno de hacer su gusto, como se dice. Comer bueno, si tú te quieres de una buena botella de vino, si quieres irte de viaje. Una buena jeva, lo que yo dije. Felicidad, por ejemplo, sería... Usted, por ejemplo, llegaba al aeropuerto y... Llegar al aeropuerto y que te traten VIP siempre. Y montarte en tu... ¿Te gusta la alfombra roja del aeropuerto y yo voy a salir? Claro. Yo voy a caminar en cámara lenta. No, yo a veces en el aeropuerto a mi mujer quisiera salir back door para no sabullar. No me gusta desfilar por ahí. No, ese desfile no es bacano. Vas y tú ves el amor de tu vida ahí, loco. Vas y tú comienzas a hacer el amor de tu vida en el aeropuerto. Por eso yo compré maleta bacana y siempre voy en pinta. Porque cuando yo salga por ahí, mira, tuve los flashes así de la... Flash, flash. Cámara lenta. Yo sé que sí. Y con lento. Y tú con seis botellas. Si salgo caminando así, mira, abierto, mira. Vamos. Y las mujeres que se meten al baño para quitarse los rolls de la baile. No se los quitan así, no. No, no. Tú sabes que las mujeres se van con su tubi, llegan allá, se meten al aeropuerto, por lo menos al baño del aeropuerto. Antes de salir y se quitan el tubi. En Santiago, en Santiago. Antes de tú coger la maleta, el baño está ahí mismo. Y se los marran cuando se montan en el carro. Y salen con un flow. Y el perfume antes de salir. Tengo dos consejos. Uno para la mujer y uno para los tigres. Mujer, no viajes en tubi. En avión, qué bien. Eso se ve ridículo. De verdad, en avión. No viajes en tubi. I don't know. Yo no estaba ahí. Porque no hay una vaina más fea. Yo no sé. Contro. ¿Qué pasa? Se puso miseria. En primer lugar, usted ve en un avión que tiene aire acondicionado. Usted no va a sudar eso. Ahora que sí. Es que van en el último asiento al lado de la cocina. El vapor de la cocina, ¿verdad? Parece que tú caes mal. Y a los tigres. ¿Cómo que dice? ¿De la línea número 5 para atrás? De la cortina para adelante. Papita. No, si un consejo a los tigres. No se vaya de aquí dos peludicos porque allá el corte sale más barato. ¿Cuándo sea ahora? No sea aqueroso. No sé. Oh. Porque allá van a pagar 10 o 20 dólares. Aquí tienen que pagar 40 o 50. Dicen, no, que allá ellos se van a ahorrar ese menudo. Ellos lo calculan. Dicen, coño, pero yo voy a dar 50 aquí. Ellos son tres peladas. No, ya perdé tiempo cuando lleguen allá. Me pelo con yo. ¿Qué pasa? Se lejos, pero gastan hasta 30 mil pesos en la discoteca. Se fue. Por mal. Y no por una pelada. Mira, yo me peleé allá esta última vez. No me dio tiempo aquí. Míralos ahí. Míralos ahí. Míralos ahí. ¿Ustedes vengan allá? Ah, pero tú eres uno de esos. No, no, no. Primera vez. Dicen que porque le gusta su balbero de allá, el Salcedo. Yo lo que sí te digo, yo no llevo ropa nueva para allá como hacen muchos. Ah, yo sí. Que se compran unos tenis tres meses antes y unos pantalones y no se los ponen porque allá que los voy a entrenar. I'm sorry. Yo no soy Dominican York. A mí no me dio tiempo. Yo viajé creo que fue un domingo. Ese sábado no me dio tiempo. Entonces, cuando tuve un chance allá, fui a una barbería con Chufu. Esa barbería está dentro de una barra. ¿La barra al bando? Sí. Y también tiene un car wash. Ok. Yo dejé el carro lavando. Y hablo. Me peleé. Sí, yo son de tu tal. El dueño de ese negocio. Él quiere poner varios negocios y dijo, yo no voy a alquilar a malo caer. Todo lo puso juntos. Aquí te va a poner todo. Barbería. Hasta bebimos ahí.